y amigos bienvenidos a otro episodio jugando con el rey feliz fin de semana espero que lo suba este video el fin de semana si no pues que gacho no este en realidad acabo de subir un video ahorita este yo pensé que ya les voy a subir todos los videos que tenía pero al parecer me falla me fallo y este no no todos este se los había subido por ahí pero no importa o sea como sea ya los tenemos por acá copper 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 ok ok este que vamos a hacer hoy pues hoy vamos a una receta que es esta catalyst destruction catalyst esta esta muy chingona es para buscar este andar excavando y haciendo un montón de cosas pero necesitamos muchísimo muchísimo carbón y este algunas de TNT este este entonces necesitamos encontrar primero de carbón un chinga madral y como pueden saber ya le estoy agarrando un poquito carbón es este se gasta es de energía entonces necesitamos agarrar algo que tenga energía también en si no no va a funcionar el lupis no dejamos de juego que tengo aquí el gunpowder pero eso va a ser para la energía solamente el glowstone el problema con todo esto señores es de que vamos a gastar mucho todo lo que tenemos de energía necesitamos en si quizás por ahí empiésemos mejor necesitamos un condensador creo a ver vamos a ver vamos a ver energy necesitamos un colectador y luego necesitamos un condensador que es este que está aquí necesitamos diamantes ok un chest de estos si lo tenemos y obsidian porque no hacemos eso mejor vamos a buscar el obsidian vamos acá afuera ya que es de día que bonito día es decir que colectamos unas este unas florecitas porque flores porque necesitamos este hacer diferentes necesitamos hacer necesitas bolsitas de las que tenemos para guardar cosas y toma cada color que uno tenga puede hacer una bolsita diferente si tengo la si si trago aquí todo vamos a ver esto aquí nos llevamos dos no se si pueda prender la mesa de crafteo este lava eh porque creo que es energía no este vamos a ver quizás si decir la tome como energía estaría muy 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 chingón que tomara esta ochocientos ok y cuánto cuesta una regular setecientos entonces si le da poquitita pero no son como cien no es mucho no es de que digan ay wey pero si ya lo prendió a ver energía verdad entonces si lo podemos comprar pero no lo voy a comprar nada más era para mirar que pedo si tengo el el agua a ver que paso con mi aquí esta a ver no que hice se vamos a ver que necesito que necesito ah necesito a ver a ver si donde esta mi agua ah pero también la movi me estoy equivocando de tecla le aprieto la R la R es la que dispara sola aquí esta ahm agua ah fuck no tengo agua nada más tengo vamos a sacarlo ya ya se que voy para allá y para acá señores esto de las recetas esta muy interesante pero se necesita estar mueve se mueve para allá ir para allá ir para acá todo este pleito vamos a ver con estas dos por ahorita vamos a ver ok ah no creo que este vaya a funcionar igual así es que mejor vamos a nuestro morralito sacar nuestro y esto hay que dejarlo cargando mientras digo que se llene en si la casa que estaba haciendo allí con vidrio y todo señores ya se que le invertí bastante y todo para mi que la esa la voy a dejar como mi base de de sacar cosas de pero allí mi casa no creo que la haga hay muchos cuevas muchos monstruos están chingue chingue no dejan no dejan dormir como dicen por ahí y ahorita yo no se porque esta según este yo no se porque dice que ahorita esta de noche o porque se escuchan los pero bueno como se le han pasado amigos espero que les haya gustado el video también que les subí de allí yendo al trabajo como pueden como miraron ese es un chingo de trabajo que tenía este fin de semana hasta ahorita ya me acabo de levantar regresé a hice otro video pero creo que este está un poquito más personal no sé si subirlo a obsidiana la hubiera podido hacer ¿verdad? se me olvidó la hubiera podido transmutar pero ni modo si ya la sabía a ver ah no lo acabo de prender 64 nada más cuesta señores wow quiere decir que me puedo poner yo creo copper miren 64 de obsidiana 26 digo a huevo vamos a ver pollo que chingones de tener esto para pollo que chingoncísimo la mera verdad ok que necesitamos necesitamos nuestro a ver vamos a que dijimos que necesitamos para este necesitamos esta cosa que es hierro piedra regular y diamante y un cofre regular cofre regular aquí lo agarramos ok hierro aquí tengo necesito un diamante ok que más dijimos a ver un diamante estas y luego estas tres ok estas no sé si las tengo a ver no ok entonces este ponemos la más barata esta es la de en medio más barata esta es la más cara luego ponemos el diamante luego cofre hierro y que más va y piedra ok no no tengo piedra regular fuck piedra ok ahora vamos al revés piedra luego este más barato mediano hay que ponerlo todo mediano este aquí diamante y ahí está ok entonces para esto ahora necesitamos cuatro diamantes y cuatro de estas wow puro diamante quieren ok tenemos un chingo si está bien ok cuatro diamantes creo que son así y luego cuatro de obsidiana y luego ponemos esta cosa aquí en medio ok y agarramos este condensador de energía no sé ni qué pedo ahorita no me acuerdo bien cómo funciona pero yo sé que tiene que estar acá a su propio lado sí señores miren ok cómo funciona esto pues aquí ponen la cosa que ustedes quieran este es un condensador ponen cualquier cosa aquí energía y cualquier cubo que tenga un costo de MC como de este cuesta 64 entonces este cuesta 1500 y demás entonces digamos como yo quiero crear un chingo de coal 128 lo pongo aquí y luego digo ah pues voy a poner estas dos de arena me lo añade allí si pongo digamos el 2 no lo voy a poner miren las flores no tan tan baratas también digamos voy a poner este obsidiana miren pum 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 se crean 5 ya creé 5 estos cuestan un chingo si pongo una hizo 17 ok ahora digamos que quiero hacer un diamante usó todos los que tenía aquí para usar 2500 miren 2370 y cuando llegue a los 8100 va a ser un diamante entonces este este convierte cualquier tipo de energía en la cosa que uno quiera este como si le meto el todo el vidrio que tengo aquí está usándolo como pueden ver y se está llenando la cosita para hacer un diamante lo interesante aquí señores vamos a ver que necesitamos hacer un generador para esto necesitamos hacer este miren un colectador de energía para esto necesitamos 9 bloques de diamante para hacer un bloque de diamante ah saben que es lo que no he hecho lo que no he hecho ahorita es este que la ofrenda la caja esta ya la prendió 4 42 mil no man no está muy fácil para hacer uno señores ok acá aquí no va a ser un catalítico un catalítico un destrucción para carleste esa cosa o ya lo hice ya ni sé que onda no no lo he hecho vamos a hacer esto primero el condensador después necesitamos un este bueno vamos a hacer el colectador este necesitamos 6 de glowstone un fortnest y 9 de estos a ver si tenemos esto tenemos 3 vamos a ver con que tengamos otros 3 por acá 4 y no vamos a tener suficientes señores tenemos 4 necesitamos 6 entonces aquí vamos a poner 1 cuesta 1500 si pongo yo creo que cuesta caro es un diamante miren hizo 5 un solo diamante hizo 5 vamos a hacer ok creo que quedó poquita energía está bien como pueden ver hicimos un chingo de estos ay guay ok que dijimos que necesitábamos necesitábamos 6 de estos y 9 de diamante tenemos 3 aquí vamos a ver cuántos tenemos más 9 vamos a gastar todos nuestros diamantes señores que chingados tiene ahorita vamos a hacer más ok 9 diamantes dijimos 9 diamantes 6 de estos un vidrio y un fornance ok vamos a picar este fornance que está aquí ok necesitamos 1 de vidrio ya lo tenemos como dijimos que se hacía vamos a ver no recuerdo ok 6 necesitamos el bloque de diamante primero entonces un bloque de diamante vamos a que lo prenda 73 mil wow wow señores wow digo yo vamos a ver aquí dijimos que necesitamos esto necesitamos uno de un vidrio de acá necesitamos un fornance abajo y luego 6 de estos verdad ok colectador de energía señores a ver donde está que chingados es esto señores esto colecciona energía automáticamente aquí miren para que funcione muy chingón necesitamos ponerle arriba un glowstone entonces le pongo ahorita aquí para poderle poner un glowstone encima miren como tiene la rayita no está completamente llena y ahorita que le ponga esto este es un glowstone que está arriba entonces este le está dando luz aquí y como le está dando mucha luz a este este ahorita va al 100% miren aquí esta esta lucecita amarilla quiere decir que está coleccionando esta energía gratis esa energía para pasársela automáticamente a esta para que se esté llenando la energía aquí necesitamos un este como se llaman eso se necesita para transferir una como se llama a ver necesitamos un extractor no un transformador necesitamos como una como se llama espérenme un poquito esto necesitamos hacer como se llaman estos un condensador pero necesitamos algo que vaya encima y esos que van encima se llaman este condensador condensador colectador el que va en medio y luego sigue a como se llama antimatar a ver a ver antimatar relay relay este señores es un antimatar relay necesitamos obsidiana y nueve de diamante nuevamente un bloque de diamante creo que ya no tengo suficientemente diamante tengo dos fíjense como se funciona esto señores le voy a poner aquí para que haga diamante y voy a poner todo lo más valioso que tengo en mi inventario que ahorita no sé cuál sea lupis voy a dejar unos dos creo que con el lupis tengo ahí está dos diamantes tres diamantes cuatro cinco seis casi que más tengo de ah miren estos estos hacen dos diamantes por cada uno ahí está trece diamantes ok ahora lo que hago es este vamos a hacer un bloque aquí está nuestro bloque obsidiana necesitamos un poquito más de obsidiana tengo cinco mil wow si quito este le pongo la obsidiana acá ahorita me va a hacer como miren toda la obsidiana que me hizo y todo me sobró dieis seis a huevo ok entonces entonces que necesitamos este para este antimatter un bloque que ya lo tenemos nueve de obsidiana no ocho de obsidiana y uno de vidrio que creo que ya lo tenemos todo come on siempre me equivoco aquí en la tecla este obsidiana ya ya lo tenemos entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer esto ok hacemos uno de aquí y nuestro bloque entonces que es esto es el antimatter este es un relay el relay convierte energía de un lugar a otro señores convierte la energía de energía de MC a este